En este vídeo vamos a hablar del último apoyo que ha recibido Messi de cara al próximo Balón de Oro. Veremos el plan que tiene Sampaoli para frenar al argentino en el Clásico francés. Veremos la reacción de Ansu Fati cuando se le preguntó por Leo Messi en la conferencia de prensa de su renovación. Y los inesperados elogios del Papa Francisco hacia el crack de Rosario. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del plan que tiene Jorge Sampaoli para frenar a Messi en el Clásico francés. El Olympique de Marsella recibe este domingo 24 de octubre la visita del Paris Saint Germain a partir de las 20.45 horas. Un encuentro que pondrá el broche de oro a la undécima jornada de la Ligue 1. Y sobre este partido ha querido hablar en rueda de prensa Jorge Sampaoli. El entrenador del Marsella atendió a los medios de comunicación y desveló algunas de las claves para intentar frenar a su compatriota Leo Messi. Lo dijo así. A Leo me tocó enfrentarlo, me tocó dirigirlo y sabemos muy bien que ese tipo de jugadores siendo el mejor del mundo es muy difícil saber cómo controlar semejante creatividad. Comentó el técnico argentino y añadió lo siguiente. Pero bueno será cuestión de saber cómo frenarle. Tenemos que minimizar las capacidades individuales que tiene el rival y desde nuestro juego intentar tener la posibilidad de que él esté muy lejos de nuestra portería durante mucha parte del partido porque estando cerca sabemos la particularidad que tiene. Por tanto este es el plan que tiene Jorge Sampaoli para frenar a Messi en el próximo Clásico francés. Vamos a hablar ahora del apoyo de Javier Zanetti a la candidatura de Messi de cara a este próximo Balón de Oro. Tras aparecer en la portada de France Football todos los focos apuntaron a Leo Messi en la carrera por el Balón de Oro. El mayor premio futbolístico a nivel individual está cerca de tener dueño y la pulga va en camino de conseguir su séptimo. Karim Benzema, Jorginho o Robert Lewandowski son algunos de sus contrincantes. Dos futbolistas que están de acuerdo con dotar el galardón al astro del PSG son su amigo Luis Suárez y el exjugador y capitán de la selección argentina Javier Zanetti. Ambos compartieron para Ole sus opiniones respecto al 10 y pidieron que sea él quien levante el premio de nuevo. Lo dijo así, creo que Leo se merece el Balón de Oro porque ha tenido un año espectacular a nivel personal, fue el máximo goleador y máximo asistente de la liga y obtuvo la Copa América. Es un premio que se merece por lo que ha ganado como jugador, así lo dijo el punta uruguayo. Por otro lado, su compatriota y ex del Inter también dejó claro su discurso. Para mí, Messi tiene que ganar el Balón de Oro porque sigue siendo el jugador distinto al resto. Sus números son impresionantes desde que empezó a jugar al fútbol. Después de tanto tiempo logró ganar la Copa América y hacer feliz a todo un país. Así lo ha dicho Javier Zanetti, que por tanto se suma a otros futbolistas y exfutbolistas en apoyo, como decimos, a la candidatura de Leo Messi. Vamos a hablar ahora de Ansu Fati y es que ha dejado en el aire una posible controversia con el propio Leo Messi. Este jueves Ansu Fati ha protagonizado un acto con Laporta tras su renovación hasta 2027 con el Barça. Una rueda de prensa con los periodistas en la que ha sorprendido la reacción del futbolista culé al ser cuestionado sobre si había hablado con Leo Messi tras heredar su dorsal 10. Siguiente pregunta, así lo respondió el Internacional Español entre risas al insistirle sobre esa charla con el excapitán azulgrana. Una reacción que sorprendió a todos los presentes, ya que a pesar del buen rollo presente en el acto, están aún en el aire las palabras de Laporta sobre si Leo Messi podría haber jugado gratis en el club. Antes Ansu se había deshecho en elogios hacia Messi y había dado las gracias a todos aquellos que confiaron en él para vestir el 2 al 10. Lo dijo así, estoy muy contento y agradecido al club y a los capitanes que hayan confiado en mí en este sentido. Yo estaba dispuesto a coger ese dorsal porque al final estoy en el Barça y tienes que estar preparado para todo. Para mí no es una presión, es una motivación más. Nadie va a igualar lo que ha hecho Leo. Ansu ha vuelto a un gran nivel físico tras una lesión que le ha tenido casi un año sin jugar. A pesar de que Koeman le está dando minutos en cuenta gotas para no forzarle, el delantero azulgrana ya ha sumado dos goles en cinco partidos de los que ha sido titular en uno. Por tanto, esta es la reacción de Ansu Fati en la rueda de prensa. Vamos ahora a hablar de los inesperados elogios del Papa Francisco a Leo Messi. Y es que el Papa se mostró muy agradecido al futbolista argentino Lionel Messi por enviarle una camiseta del Paris Saint-Germain, su nuevo club, tras dejar el Barça el pasado verano y aseguró que su compatriota siempre podrá contar con él. Lionel Messi, querido hermano, gracias por la camiseta y la dedicación, dijo el pontícipe en un vídeo publicado este viernes por la agencia argentina de noticias Telam. Gracias por mantenerte firme, quédate así, Dios te bendiga siempre que puedas contar conmigo. El encargado de hacer la entrega de la camiseta fue el primer ministro francés Jean Castex, que se la dio al Papa durante una visita al Vaticano, gracias por la cercanía, gracias por el testimonio, y que no se te subieron los humos a la cabeza, así lo elogió el Papa. El nuevo delantero del PSG había escrito en su dedicatoria, para Francis, con mucho cariño. Durante su etapa en el Barça, Messi ya envió al líder de la Iglesia Católica varias camisetas del club catalán. El Papa Francisco es considerado un gran aficionado al fútbol y su club favorito es San Lorenzo. Y ya para acabar, vamos a hablar de unas emotivas palabras sobre Messi, del último fichaje del Barcelona, la joven promesa turca Emre Demir. No se confunda con el también azulgrana Yusuf Demir, aseguró verse casi todos los partidos del Barça. Su nuevo club, el talento del Kayseri Sport, apareció en un vídeo del comentarista deportivo Ugur Karankuglu. Aunque el anuncio del fichaje de Emre por el Barça causó revuelo y sorpresa en la afición culé, el talento precoz de 17 años se incorporará al filial azulgrana la temporada que viene. Como la gran mayoría de los jóvenes que firman con el Barça, Demir adora a Leo Messi. Lo dijo así, Messi siempre ha sido un ídolo para mí. Me encantaría estar en el mismo equipo que él. Para mí el mejor jugador del mundo, desde pequeño siempre quise ser como él. Por tanto, estas son las palabras de Emre Demir sobre Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!